Voces literarias desde el jardín a tus oídos Voces literarias desde el jardín a tus oídos Néstor Jardín vive en Carmenoite Nuestra sala se llama Canguro ¿Cuál es la nana que nosotros elegimos para escuchar? Algo elegante ¿Y qué es una nana? ¿Cómo la tengo que cantar? Despacito ¿Por qué? Para que se duerma ¿Cómo te llama? Barricanes De cuna Canciones de cuna Lo Cachó Silvia Schuchel te llama Iñacho El Con arroz Elefante Que con tanto espacio Los mejores sueños Llegarán Llegarán El Arroz El Espante Que con tanto espacio Los mejores sueños Llegarán Llegarán El Estad Nuestra sala se llama Canguro Los 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 libros son un derecho Infancias en el aire de Mar Chiquita Los libros son un derecho Dirección Provincial de Educación Inicial Provincia de Buenos Aires Borja El Chacón A Le Llegarán O